Un año y medio tenía Aaron Maximiliano Busto Sosa cuando fue asesinado golpes en la cabeza en Mar del Plata. El único acusado por el crimen es Alan Leonel La Palma, quien era la pareja de su mamá. El 18 de septiembre del 2021, el joven de 25 años y la madre llevaron al bebé en muy mal estado una salida de salud. Dijeron que se había descompensado al atragantarse con la comida. Pero era mentira. Los médicos advirtieron a simple vista distintos golpes en el cuerpo de Aaron y lo trasladaron de urgencia al materno infantil donde murió. Cuando estuvo a solas con la policía, la mamá se quebró. Dijo que La Palma le había dado una paliza al nene y que no era la primera vez que le pegaba a él y a ella. En la autopsia se verificaron múltiples traumatismos en el cuerpo del bebé y se determinó que un golpe en la cabeza ejecutado con un elemento pesado y romo sentenció la muerte de Aaron. La Palma fue detenido inmediatamente y ahora deberá someterse a juicio. Pero lo que molesta a algunos familiares de la víctima es el uso de redes sociales que hace el imputado desde el penal de Batán. Al presunto asesino se lo puede ver en distintos videos que comparte frecuentemente en TikTok a través del usuario El Menorcito. De esa manera, La Palma espera el juicio que deberá enfrentar del 27 al 29 de febrero del 2024. Si ese encontrado culpable podría recibir la misma pena que se dictó contra las asesinas de Lucio Dupuy, la prisión perpetua. ¿Viste? Ahora lo sabes.